Se llama Tributo Azul mi raza, dice ¡Mucho gusto! Y Rosita, y Mariela, dice ¡Mucho gusto! 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 Una noche que yo conmigo, yo andaba Rosita y andaba con todo Y me ganas de hablar con ella, y los puntos ya me depresion Una noche que yo conmigo, yo andaba Rosita y andaba con todo Y me ganas de hablar con ella, y los puntos ya me depresion Y Rosita, y Mariela, y Rosita, y Mariela ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar porque estoy comprometido Que soy un borracho, marihuana y sin embargo No te quiero que llego, un amor yo me consigo ¡Mucho gusto! 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 Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Abraño ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Suscríbete al canal!